Mejor Gestión de Recursos Humanos Castilla Termal Castilla Termal Hoteles ha centrado su política de recursos humanos en 2019 en defender la ya existente igualdad de oportunidades que tiene la empresa, el desarrollo profesional, la puesta en marcha de actuaciones beneficiosas para los trabajadores y la efectiva prevención de riesgos laborales, además de mantener políticas ya implantadas como por ejemplo los descuentos para la plantilla y sus familias. Adelantándose a la ley, este año la compañía ha elaborado planes de igualdad en sus cuatro hoteles balneario y ha constituido un comité de igualdad. Además ha elaborado protocolos para la prevención y actuación en casos de acoso sexual y para víctimas de violencia de género y ha redactado un plan de carrera para sus empleados. Dentro de su política de recursos humanos, Castilla Termal apuesta por la FP Dual al estar acreditados como tutores formadores de esta modalidad y desarrolla acciones como el Manual de Acogida, con el que facilita la integración de los nuevos trabajadores, un plan de incentivos y una encuesta de clima laboral entre sus empleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!